un manguito frío me quita el calor sembró un árbol de mangua en el árbol y pues cosechamos como 10 rejas de mangos se llevaron los amigos se llevaron los familiares que vienen la ventana de vez en cuando los demás pues se comen se hacen mielitos en cubitos saben de poca madre arre con la que barre